Bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar con gentes de unas épocas remotas como es el caso de don Miguel de Cervantes Avedra quien escribió el primer tomo del Quijote en 1605 y al segundo casi que obligado porque ya le iban a hacer un plagio de la segunda parte. Entonces se apuró hoy, 10 años después, en 1615 hizo una segunda parte. Y también haremos algún mensaje de la Feria del Libro que por estos días se hace desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo. Y también hacemos una mención al Día de la Tierra que se conmemora hoy con el ánimo de que preservemos el medio ambiente. Pero hoy, antes de todo eso, vamos a tener un conversatorio aquí con el invitado especial, maestro Hernando Carrizosa. Bienvenido, maestro, a Diálogos de Cultura. Gracias a los Eduardo por la invitación y me alegro mucho de estar nuevamente en su programa. A usted si ha estado una vez aquí. A usted alguna vez. Y aquí los periodistas del Canal 8 han sido muy generosos con nosotros y ha ido a la galería, por ejemplo. Sí, además es que bueno que haya personas que contribuyan al desarrollo de lo que tanto necesitamos, divulgar las cosas del arte. Exacto, que les guste el arte y el canal les gusta y a los periodistas, por lo menos a Victoria y a William, les encanta la difusión del arte porque en eso estamos, en Diálogos de Cultura. Maestro, además de la galería que sigue funcionando, usted dice que tiene un evento próximo en el Jardín Botánico de Bogotá. ¿Qué va a presentar usted en el Jardín Botánico? Sí, bueno, vamos a presentar la exposición Avenida Profiláctica, que es un trabajo sobre gestualidad urbana. La semana entrante se abre, a finales, comienza con un programa que tiene ya institucionalizado, el Jardín Botánico de Poesía, y se cierra, va a estar un mes, se abre este fin, este último viernes. 28 de mayo. 28 de mayo, y se cierra el próximo 28 de mayo. Sí, de mayo, ¿no? Sí, claro. Pues el 28 de abril, que es el próximo viernes de este mes de abril. Hasta el 28 de mayo. Y se orientará ya hasta el 28 de mayo, con otro recital de poesía, supongo. Sí, porque el Jardín hace todos los últimos viernes de cada mes actos especiales, que ya está institucionalizado y muy asistido de poesía, ¿no? Y en esta oportunidad, usted tiene unas grandes series de exposiciones permanentemente disponibles para ubicarlas en Colombia o en cualquier lugar del mundo, porque primero son de gran tamaño, son series de 20, 30 cuadros distintos, diferentes, pero tratándose del Jardín Botánico, ¿qué va a llevar relacionado con el oficio del jardín? Pues, qué bueno, va a llevar unas 25 obras, porque tampoco el espacio que disponga específicamente para la pintura del jardín, en general es muy bello, muy amplio, pero los espacios propios, digamos, de exposición, cubiertos, no son muy amplios, pero la idea es ver si colocamos siquiera unas 25 obras de gran formato, y la relación está en que el ser humano, pues, es parte de la naturaleza. Uno a veces cree que la naturaleza es lo vegetal, ¿no?, y lo animal, y siempre hablamos del medio ambiente más en relación con las plantas, con la selva, con los animales, con los ríos, pero el ser humano es otro producto más de la naturaleza, creo que el principal, entre otras, ¿no? Y está afectado, exacto, y está afectado o afecta a la naturaleza, o sea, y como este trabajo es precisamente sobre el individuo, su gestualidad urbana, que además es uno de los problemas más presentes, digamos, ¿no?, por la connotación en que vivimos de gases y todo eso. O sea, algo de eso, entonces, la idea es establecer eso o hacer ver eso, que nosotros también somos parte de esa naturaleza y estamos siendo afectados y establecer como esos vínculos o reflexionar acerca de esa relación del individuo del ser humano en su medio, en su medio público, digamos. Ese es el problema que tenemos, que somos antropocentristas, creemos que el hombre es el centro del universo y resulta que dependemos de los vegetales, ¿qué tal nosotros sin los campesinos que cultivan el campo y nos suministran los alimentos? ¿O qué tal sin agua? Porque es que su obra está orientada a esa cosmogonía que incluye el aire, el agua, el fuego, la tierra y el éter. Entonces, por eso le preguntaba, ¿qué exposición va a llevar? Porque que tenga que ver con el jardín botánico y que hoy es el día de la tierra. Entonces, precisamente es eso, que curiosamente iba a exponer una sobre flores de ese tipo de flores que hago yo, también muy curiosa. Pero entonces vimos que por qué no reflexionar acerca del hombre, que simplemente es una expresión más de la naturaleza. Como acabas de decir, creemos que somos el ombligo del universo y resulta que somos simplemente otra consecuencia natural de ese universo. Entonces, me agrada mucho esa idea de reflexionar con imágenes, en este caso un tipo de imágenes muy concretas, muy concisas sobre cierto aspecto del individuo como pretexto para ampliarlo a ver el panorama general y su contexto en el medio. La gente de Chía está naturalmente invitada y el jardín botánico hará la invitación a través de las redes, de la base de datos que tiene el mismo distrito, para que vayan a apreciar la poesía y la obra del maestro Hernando Carrizosa. Sí, porque esa parte de esa obra se ha visto aquí, pero muy breve y muy poca gente. Entonces, pues declaro cordialmente invitado a la comunidad de Chía. Bueno, maestro, pero también tengo entendido que usted está preocupado por la formación de públicos. ¿Qué va a hacer usted para que la gente realmente asista a las galerías, a las obras de teatro, a la música, a los conciertos, a la danza, al mismísimo teatro? ¿Qué preocupaciones tiene por hacer que se formen o nos formemos como públicos para las diferentes manifestaciones artísticas? Pues precisamente de tantos años de experiencia, porque uno ya ha estado atracinado en esto, como dicen, una de las preocupaciones y de las preguntas y de los comentarios de mucha gente, no solo los especialistas ni los interesados, sino en general de toda la comunidad, es que hay muy poca información, se sabe muy poco, la educación no incluye mucho acerca de la expresión, sobre todo de la estética, de la plástica, de ese tipo de cosas que son fundamentales para el desarrollo del espíritu humano, que es el que dirige todas las otras acciones. Entonces, bueno, un poco la intención es contribuir a la reflexión sobre eso y la idea es abrir entonces un seminario-taller para un grupo muy limitado de personas, dadas las características y las circunstancias del medio en que estamos y las dificultades de hacerlo. Pero es un taller para disfrutar de la expresión artística, comprenderla e intentar practicar qué es y cómo se realiza una obra de arte. Y con eso contribuir a la comprensión, a ampliar, digamos, la información, la comunicación y digamos que es como el compromiso social que uno puede tener frente a su comunidad, ya que es muy poco lo que a veces podemos lograr en sociedades como la nuestra. ¿Pero hay algún requisito para asistir, para participar del taller? ¿Hay que ser artista, tener algún conocimiento? No, precisamente al contrario, es tratar de comunicar que cualquier, no que cualquier persona es artista, como está tan difundido y confunde a todo el mundo, es que cualquier cosa es arte o que cualquier persona no es artista, no, para tratar de entender que todos tenemos el potencial, que si se desarrolla es otra cosa y se logra, porque uno intenta a veces y es eso, como aclarar un poco o ayudar, digamos, a aclarar un poco toda esa confusión en que estamos y mutuamente, porque uno tiene sus principios y ejerce ya un ejercicio, ejerce el oficio desde su punto de vista que ha desarrollado, ha logrado, pero es necesario cada vez estar siempre cuestionándose, porque el arte es vital y cotidiano y contemporáneo permanentemente, no contemporáneo en entre comillas, como llaman ahora el arte, que todo arte es contemporáneo, todo el que se hace ahora, todo lo que se hace ahora, hoy, pues es contemporáneo. En todas las profesiones siempre se le pone como un nombre para distinguirlo de otro, ¿no? De una etapa, de un momento, de una tendencia, simplemente son tendencias, pero el fundamento real o lo que el arte pretende o ha pretendido a través de toda la historia, sea como se ha llamado, sea como lo hayan titulado, siempre es mantener la expectativa, el asombro frente al mundo e intentar cualificarnos en la expresión de esa visión del mundo. Maestro, pero ¿en qué horario, con qué intensidad horaria y qué costo tendría o el taller? No, puede participar cualquier persona, pues, de 15 años para arriba, porque para los niños es otro tipo de trabajo, pero ya, y además no tiene que ser un especialista, si lo es, mucho mejor, ¿no? Bueno, pero bueno, cualquier persona interesada en disfrutar de la comprensión y de la realización de una obra alrededor de un buen café, o sea, es un taller con unas características muy diferentes al proceso normal de la educación, no necesitas un salón muy juicioso y hacer tareas, no, no, esto es un diálogo, una reflexión muy amplia, porque lo que se busca es, que cada persona desarrolle su propia capacidad y comprender sus propios límites. Invitemos a la gente, pero digámosle, ¿qué días, con qué intensidad horaria y qué costo tiene, qué duración al final, cuántas horas van a ser? La idea es comenzarlo en mayo, la primera semana de mayo, en un horario, pues, apropiado, porque se editarán dos jornadas a la semana, de dos horas cada jornada, y son seis horas de sesenta horas, o sea, es una cosa muy especial, cada jornada es un tema diferente, son diez temas, y tiene un valor muy simbólico, porque, pues, de setecientos mil pesos cada persona, sesenta horas sale a... Diez mil pesos, diez mil pesos prácticamente, que además tendrán un detallito los que asistan, ¿no? Que no es morado de arte suya, pues, me imagino. Algo, si hay algún detalle especial, porque es bueno motivar y a la vez divulgar, ¿no? Ajá. Y es un cupón muy limitado, ¿da? El espacio, si de pronto hay más personas... No, por ahora este primero, porque esto va a ser un éxito, lógico, ¿no? Pero ya los otros cursos ya tienen un valor... Este tiene ese valor especial como oferta, porque... Pues es el primero que quiero hacer aquí en Chía, entonces hay que aprovecharlo. Hay dos detalles que me llevan la atención, porque setecientos, pues, parece mucha plata, pero la forma de pago puede ser en cada sesión, se lleva su aporte, y si quieren anticipar, a lo mejor les da un descuento. Tienen el detalle inicial también, ¿no? Ajá. O sea, la motivación es que el que se inscriba de una vez tiene un detalle, una serigrafía, o sea, resalen todavía muchísimo. No, pues imagínese, no, la es suya. Pero la cosa es que es difícil cuando es... Vamos a contemplar la idea, ¿no? Porque el taller se abre y con una persona ya hay que dictarlo. Claro. Sí. Entonces hay que tener cierta garantía de la permanencia y cumplir, porque... Y además porque yo invito a algunos especialistas en alguna jornada, digamos. Bueno, mínimo hay cuatro invitados especialistas. Cuando usted me habla de especialistas, ¿por qué no les decimos unos de los diez temas que usted anunció, unos cinco temas de los que se van a tratar, y decirles dónde se encuentra la galería donde se va a desarrollar el taller, para que la gente vaya? Concretamente, invitados mínimo hay cuatro. Un científico, un antropólogo, dado la característica del tema tratado cada semana, ¿no? Entonces, en una semana habrá un científico, en la otra un antropólogo, en la otra un lingüista, y en la otra un poeta o un escritor, ¿verdad? O puede que sean varios escritores que conocen mucho acerca de la antropología, cosas de las que tienen que ver con el tema tratado. Y nos ayuda a ver desde otro ángulo el mismo tema. El lugar en la carrera novena, 1494, local 202, del edificio Constelación, cerca del Parque Ospina, en Chía, Cundinamarca. Ah, ¿por qué no les damos el teléfono y el correo? Y se puede comunicar al teléfono 313-428-6615 o al correo hernandocarrizosa.gmail.com Bueno, vamos a dejarlos que saquen papel y lápiz o graben el programa o la parte del audio para que tengan esa dirección. Entonces le voy a pedir que lo repita ahora. Voy a hacer una lectura de poesía porque como su actividad va a tener que ver con la poesía en el Jardín Botánico y dice que de pronto invita a un poeta o un escritor, veo que hay una conexión. Y además es un poema de Pablo Neruda que tiene que ver con el agua y con el aire. Entonces me parece muy importante. Entonces al finalizar el poema le voy a pedir que repita dirección, teléfono y correo para que la gente tenga papel y lápiz o pueda grabar esos datos que son muy importantes para que se inscriban. Bueno, vamos a leer una oda al aire, se llama, de Pablo Neruda, en relación con ese vínculo que tenía o que tiene el hombre con los demás seres vivos, con los vegetales y con los animales. No dejamos de ser un animal que pensamos, imaginamos, pero que formamos parte integral de la naturaleza. Entonces el poema dice así, andando en un camino encontré al aire, lo saludé y le dije con respeto, me alegro de que por una vez dejes tu transparencia, así hablaremos. Él, incansable, bailó, movió las hojas, sacudió con su risa el polvo de misuelas y levantando toda su azul arboladura, su esqueleto de vidrio, sus párpados de brisa inmóvil como un mástil, se mantuvo escuchándome. Yo le besé su capa del Rey del Cielo, me envolví en su bandera de seda celestial y le dije, monarca o camarada, hilo, corola o ave, no sé quién eres, pero una cosa te pido, no te vendas. El agua se vendió y las cañerías en el desierto he visto terminarse las gotas y el mundo pobre, el pueblo caminar con su sed tambaleando, en la arena. Vi la luz de la noche racionada, la gran luz en la casa de los ricos. Todo es aurora en los nuevos jardines suspendidos, todo es oscuridad en la terrible sombra del callejón. De allí, la noche madre madrastra sale con un puñal en medio de sus ojos de búho y su grito, un crimen, se levantan y apagan tragados por la sombra. No aire, no aire, no aire, no te vendas, que no te canalicen, que no te entuben, que no te encajen ni te compriman, que no te hagan tabletas, que no te metan en una botella. ¡Cuidado! ¡Llámame cuando me necesites! Yo soy el poeta, hijo de pobres, padre, tío, primo, hermano carnal y concuñado, de los pobres, de todos, de mi patria y las otras, de los pobres que viven junto al río y de los que en la altura de la vertical cordillera pican piedra, clavan tablas, cosen ropa, cortan leña, muelen tierra y por eso yo quiero que respiren. Tú eres lo único que tienen, por eso eres transparente, para que vean lo que vendrá mañana, por eso existes aire. Déjate respirar, no te encadenes, no te fíes de nadie que venga en automóvil a examinarte, déjalos, ríete de ellos, vuela les el sombrero, no acepte sus proposiciones, vamos juntos bailando por el mundo, derribando las flores del manzano, entrando en las ventanas, silbando juntos, silbando melodías de ayer y de mañana. Ya vendrá un día en que libertaremos la luz y el agua, la tierra, el hombre y todo para todos, será como tú eres, por eso ahora, cuidado y ven conmigo, nos queda mucho que bailar y cantar, vamos a lo largo del mar, a lo alto de los montes, vamos donde esté floreciendo la nueva primavera y en un golpe de viento y canto repartamos las flores, el aroma, los frutos, el aire de mañana. Pablo Neruda, maestro, recuerdenles, dirección, bellísimo, dirección, y además nos invitamos a ver el aire que entró, se llama Okihuanta, ¿no? Bueno, más adelante se llevará esa exposición por ahí en junio. La dirección del espacio donde se hará el taller es Carrera 9, 1494, local 202, edificio Constelación, la primera semana de mayo. Es importante, los que estén interesados, porque el cupo es muy limitado, por lo que te comentaba antes, para que estén cómodos y por la razón de que va a ser muy personalizado prácticamente. Más de 10 no, no es posible, no es una cátedra donde uno habla, sino una participación, y por lo tanto tiene que haber espacio para que todos nos manifestemos, entonces muchas personas no son convenientes, esa es la razón, no es elitismo ni nada de eso, sino más bien cualificación, y es preferible que nos cualifiquemos un poco más unos cuantos y después sirvamos de multiplicadores probablemente. sirve para profesores, educadores, comunicadores, artistas, y ojalá pues gente con vocación. Sí, escaseamos los periodistas culturales, los críticos de arte, los mismos montajistas, los curadores, los comentaristas de arte. Entonces sería una buena oportunidad para que todo tipo de profesionales pueda participar del taller que dicta el maestro Hernando Carrizosa. Vamos a ir a unos comerciales y regresamos con el Quijote de la Mancha, don Miguel de Cervantes, y alguno que otro poema del español que vamos a celebrar esta semana, el Día del Idioma y la Feria Internacional del Libro de Bogotá. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios. La fecha en que se dice que murieron William Shakespeare y Miguel de Cervantes a Avedra, un 23 de abril. Porque dice uno, ¿por qué no celebran la vida y no la muerte? Pero es la ley y hay que cumplirla. Habría que entrar en una discusión que a veces aparece como vana, porque qué importa que sea la fecha del nacimiento o la muerte del autor, si lo que nos importa es más su obra. Aunque no hay que recordar, no hay que olvidar el autor, desde luego. Hay que decir, decía alguien, los autores no mueren el día que dejan de respirar, sino el día en que lo dejan de leer o de ver o de oír, en el caso de los músicos. Pero hoy vamos a hacer énfasis en el Quijote, que miren, ha sido manejado en dos tomos. Este es el segundo, esta es la primera parte que se editó en 1605 y ya se hablaba de algo, de la posible copia del plagio. Y entonces el rey tenía que firmar y dar instrucciones al editor para que no permitiera que se colara un capítulo, por lo menos el contenido completo del libro y efectivamente en 1610-12 apareció una obra muy parecida como continuidad de la primera parte del Quijote. Y eso obligó a don Miguel a hacer una segunda en 1615. Por eso hablábamos también en otro programa de si analizamos 1492, llegó Cristóbal Colón con vascos, con catalanes, galletas, gallegos, manchegos, aragoneses, a una isla que ahora se llama Puerto Rico, que en esa época la denominaron de otra manera. Pero tenían dificultades de comunicación entre ellos porque en cada provincia había una lengua. Y después cuando llegaron aquí, peor, porque teníamos 64 lenguas indígenas. Ahora Colombia no solamente, según el Ministerio de Cultura, somos plurietnicos, multiculturales, sino ahora le metieron plurilingüales. O sea, hablamos 64 lenguas además del español. Entonces, algunos con muy pocos hablantes. Y vamos a dar adelante, de pronto tratamos el tema de las lenguas indígenas o precolombinas o ancestrales, como les denominan ahora. Pero nos importa mucho que en una conmemoración del Quijote, pues hablemos del libro, que siempre uno se aprende la primera parte de la primera palabra. Ahora, pero vamos a dar los detalles que les contaba, de cómo era el proceso de la escritura, la impresión, la edición, la publicación, la difusión del libro, que eran muy pocos ejemplares. Ahora, por ejemplo, aquí hay un comentario de Héctor Abad Pasiolince, que dice que a partir de otro manuscrito original, lo copiaba al pie de la letra sin cambiar absolutamente nada, porque el autor era la única autoridad. Es más, los mejores copistas eran analfabetos. No sabían ni leer ni escribir, simplemente copiaban pasivamente de un modo preciso, idéntico los signos que veían. Incluso era mejor que no supieran leer esos monjes, casi siempre eran monjes, pues así no se contaminaría su mente pecadora con lo que leían, que podía ser herético o erótico o antirreligioso. Pero sí, dénse cuenta, ellos simplemente copiaban las letras, sin importar qué significado tenía la palabra o ese párrafo, si tenía un contenido histórico, herético o erótico. Y entonces de eso se trataba. Imagínense, antes de que llegara Gutenberg, la imprenta no existía y tocaba que ponera diez monjes para que quieran diez copias y un libro tan voluminoso como este, que bueno, tiene ilustraciones de Doré, pero voy a leerles para confirmar lo que les dije. La aprobación del texto dice, Por comisión y mandado de los señores del Consejo, he hecho ver el libro contenido de este memorial, no contiene cosa contra la fe ni buenas costumbres. Antes es libro de mucho entretenimiento, lícito, mezclado de mucha filosofía moral. Puede se le dar licencia para imprimirle. En Madrid a 5 de noviembre de 1615. O sea, el doctor Gutiérrez de Cetina daba autorización y la bendición. ¿Cuántas veces lo habrá leído y habrá conseguido otro lector para qué? Hacerle la censura, porque esto es una censura, es decir, no, es filosóficamente correcto, religiosamente legible, leíble. Entonces todo eso ocurría con el Quijote y esta es la primera parte, pero ahora les voy a mostrar otra curiosidad. Entonces, dicen a alguien, es que les ponen a leer a los niños el Quijote, y dicen, no, pues es un tormento, porque imagínense, leerse estas dos cosas frente a un libro que es una cartilla de alegría de leer. Difícilmente lo logran y lo que hacen es traumatizarlo y nunca volver a leer. Entonces, de lo que se trata es de enseñarles a leer, como hace el maestro Carrizosa, que lo que trata es de primero formar a la gente en el vocabulario básico de la pintura y después le explicará a muchos artistas y las diferentes escuelas pictóricas. Pero si uno le mete un libro de esto, leas el libro y me trae un resumen el lunes, pues lo traumatiza. Pero vamos a leer la parte, el capítulo uno dice así, En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza, Nastillero, Adarga, Antigua, Rocín, Flaco y Galgo, Corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. Con esto lo que quiero mostrar es que no es tan difícil leer el Quijote, que la gente le tiene miedo a ese español antiguo, que no era español en ese momento, sino castellano. ¿Y castellano por qué? Porque se hablaba en Castilla, en las otras provincias cada una tenía su lengua, el catalán, el vasco, el manchego, el gallego. Y después con esta obra, que dice ser la novela fundacional del español, entonces ahí sí, el castellano se generalizó y todo el mundo habla español después de unos 100 años en España. y nosotros por obligación, por necesidad, el mismo autor de La Oda al Aire, Pablo Neruda, dijo en síntesis histórica que los españoles se llevaron el oro, pero nos dejaron las palabras. Y pues los comentarios son que hay que evolucionar, pues de Guayú, de Arhuaco, de Emberá, de Catío, de Huitoto, de Muisca. Pasamos todos al español. Y ahora decía alguien, ayer en la feria del libro, los que hablábamos una lengua, como el México, el Nahual, pues cuando hablan español, se olvidan del Nahual y dice hay que conservar la lengua nativa, pero hay que aceptar que el español es el idioma el segundo más universal después del inglés. Entonces tenemos que hablar español sin olvidar en lo posible la lengua ancestral y nativa. Pero maestro, hay otro pasaje interesante de la historia en la que el Quijote, para cumplir su promesa de darle una ínsula a Sancho Panza, lo pone a administrar, a gobernar la ínsula de Barataria, pero le da algunos consejos prácticos para que gobierne. Vamos a leer este texto, pero antes me gustaría una anotación ahora que es que celebramos la muerte, o el nacimiento y no la vida de los oficiantes, de las personas que han logrado algo. Es curioso, porque, o no curioso, como absurdo, como ilógico, cuando uno lo que debe celebrar es la vida, siempre, constantemente, y la vida y cada vez que celebra a los que ya se fueron debería uno celebrar la vida que tuvieron. Claro, digamos que también puede ser la muerte, pero lo más importante es la vida. Y curiosamente, en el gobierno actual pues se llama, está dirigido a la vida más que a la muerte en la que estamos acostumbrados en todos estos tiempos. Precisamente, este texto pues tiene que ver, aparentemente, ese comentario de que por qué celebramos vida como tiene que ver con quienes gobiernan. Porque, según el enfoque que leemos al concepto de la vida y muerte, pues, así mismo se practican hechos o se realizan cosas en función de. Y qué bueno esto, entonces, del viaje por los libros de Alberto Medina López las lecciones de Sancho Panza para aspirantes al poder. Una cosa es ambicionar el poder y otra, bien distinta, es saberlo ejercer. A diferencia de muchos políticos de nuestro tiempo que se aferran al poder por ocho mil causas distintas a la capacidad o a los principios, Sancho Panza no se atornilló en el sillón de gobernador perpetuo. El labrador había soñado con la fama y la riqueza desde que Don Quijote lo ungió de escudero con la promesa de entregarle una ínsula para su mando y control. La oferta se hizo realidad cuando unos duques burlones que habían leído la primera parte de Don Quijote y conocían el compromiso del caballero andante decretaron su nombramiento para gobernar a los mil vecinos de la ínsula barataria. Aunque contar con semejante padrino no significaba estar capacitado para ejercer el mando, Sancho, al igual que lo han hecho otros en la historia reciente, aceptó gustoso el encargo porque así se lo ordenaban sus más profundas y humanas ambiciones. Los acontecimientos de la República bien pronto lo pusieron frente a dilemas que medían su talante para el cargo. Las pruebas para dirimir conflictos entre vecinos fueron resueltas por él con tanto ingenio que el pueblo sintió orgullo de su gobernador. En una carta de Don Quijote a Sancho el caballero le aconsejó ser bueno con los pobres y luchar por la equidad que tanta falta hace hoy a países especialmente de América Latina. Procurar la abundancia de los mantenimientos que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que el hambre y la carestía. le recomendó además que todo lo que sea ley se cumpla y no se quede en el papel como los estatutos anticorrupción y los aumentos de penas para los delincuentes de cuello blanco que hoy suenan como cantos de sirena. Don Quijote al que creían loco dejaba para la posteridad para la posteridad cuerdos mensajes que muchos ambiciosos de poder en nuestros días pueden acoger como manual de instrucciones gobernar para la gente y no contra la gente visitar cárceles y plazas donde están los desfavorecidos no ser codiciosos y mucho menos glotón. Y para cerrar el buen padrino porque no todos los padrinos son buenos muchos ejemplos recientes hemos visto un consejo que leído con atención aplica bien en esta época preelectoral que se mueve entre las entrañas el centro y la tibieza. No seas siempre riguroso ni siempre blando y escoge el medio entre estos dos extremos que en esto está el punto de la discreción. Como quien dice que más allá del lugar donde el político pare para gobernar lo que prima es la sensatez a la hora de hablar o decidir. Como buen alumno Sancho moderó el precio del caballo puso tasa en los salarios de los criados impuso penas a los que cantaran canciones lascivas creó un alguacil de pobres para socorrer para socorrerlos protegió la nación de los falsos griegos de los falsos ciegos y luchó contra la pereza y la vagabundería. Ey maestro es que los consejos son así ¿por qué? Porque pues en esa época estamos hablando de 1605 1615 le da unas recomendaciones de cómo gobernar la presentación personal y cortes de las uñas ande pulcro y bien vestido para que tenga respeto de los súbditos y haga cosas tan simples como esa sea justo pero voy a leer un pedacito ya se nos agota el tiempo de esta segunda parte de la celebración del día del idioma de un poema que hizo Álvaro Mutis que está de centenario de nacimiento también y muy homenajeado en la Feria del Libro de Bogotá que les recomiendo ir porque todos los días hay una actividad diferente distinta no es que yo ya fui a la Feria del Libro no hay que ir muchas veces para sacarle el mayor jugo posible dice el poema de Álvar Mutis camino de Salamanca el verano establece sobre Castilla su luz abrasadora el autobús espera para arreglar una avería en un pueblo cuyo nombre ya he olvidado me interno por callejas donde el tórrido silencio deshace el tiempo en el atónito polvo que cruza el aire con mansa parcibón perdón lo que estaba haciendo Álvaro Mutis en España era una especie de crónica de viaje porque pues allá lo invitan a uno hacer un recorrido por los pasos del Quijote por don Miguel donde nació estuvimos en Alcalá de Henares y bueno pero también donde se encuentran los molinos contra los que él luchaba quería leerles algo de la música popular del momento de la vida de don Miguel de Cervantes pero se nos agota el tiempo entonces más bien disculpa por la tos pero les voy a hacer unas recomendaciones hay una canción que se llama Sueño Imposible que la cantan Paloma San Basilio la cantan el mismo Elvis Presley Carlos Sánchez un barítono y también hay una obra de teatro que se llama Don Quijote de la Mancha Sueño Imposible en la que casi que lo que tratan de hacer es interpretar un capítulo en que Aldonza se encuentra con Don Quijote y le hace preguntas burlescos y hasta lo ofende con un escupitajo cuando le dice que lo que persigue es un ideal y ella le dice toma por tu ideal y hace el escupitajo pero ella no sabe que es ideal y regresa y le pregunta bueno y que es un ideal y él le canta la canción Sueño Imposible dice que es una visión que tienen todos los líderes en el mundo para hacer una interpretación actual y que lo que tratan es de inducir a la gente a que lo siga para que haya más equidad menos injusticia social menos desigualdad para que para que a pesar de sus tropiezos pueda continuar y aspirar a cumplir con esa utopía que es el sueño que él persigue que es como todos los gobernantes un mundo en paz un mundo tranquilo en donde todos tengan las necesidades básicas debidamente satisfechas es decir donde la pobreza extrema ni se vea ni se cuente porque no exista y eso es muy importante les recomiendo esas dos canciones Sueño Imposible y la obra de teatro que también tiene que ver con la celebración del día del idioma es todo por hoy que descansen buenas noches y habrá una nueva oportunidad de vernos en diálogos de cultura de cultura